Bueno estamos acá en el Central Park, podemos ver los caballos que hacen turismo por todo el parque. El parque es inmenso. Y al fondo se ve la ciudad, ciudad con parque, es una combinación. Increíble. Y Laris, me va a filmar a mi, para que sepan que si estuve en Estados Unidos. Hola ma, estoy acá en Central Park, y me siento haciendo este video, pero saludos desde Estados Unidos.